¡Oh, oh, oh, la E! ¡Oh, oh, oh, la E! ¡Oh, oh, oh, la E! ¡Hicimos este verme, ojalá que puede! ¡Viva el libido Armmezía! Si mi cuerpo ha vida un deseo Te lo calmo cuando hay peleos Y de repente recuerdo lo que vos voy aundeguos Dale a mi mamá en los dedos ¡Y me he pegado! ¡Hara en fe! ¡ prereற! ¡Polemerłe modo! Si mi cuerpo me ha vida un deseo De lo calmo cuando hay peleos Y de repente recuerdo a los viejos del mundo peor Y a la vez que han pegado Para creer a la pared Ponle el entón, pa, pa, pa Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay peleos Y de repente recuerdo a los viejos del mundo peor Y a la vez que han pegado A ver que es, a la pared Ponle el entón, pa, pa, pa Ahora es Yo quiero saber dónde están las mujeres mexicanas Que vinieron a pasarla bien esta noche Y dónde están las latinas que mandan en la casa